Este, la marca La marca Aquí, aquí van a estar, aquí van a estar Ahí van a estar Gracias, compadre Vamos a la cocina, compadre Tiene un balazo aquí Un balazo, compadre Un balazo, compadre Un balazo, compadre ¿Qué te dejaron los minutos? ¿Me descompadre? El muestro, compadre, es un guapo chingatete. Pero si quieres compadre, ¿qué hacemos ya? Si compadre, el signo, ¿qué hacemos? ¿Qué más que hacemos? Ah, el cinturón, el cinturón, el cinturón. Si. El cinturón y ya nos vamos compadre. ¿Ahora que hay que salir allá afuera? Ahí le sacas las botas. Entonces, ¿qué le dices? 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 No, no, no.